Marcela, ¿cómo surge esta actividad? Bueno, esta actividad surge por una autoconvocatoria, digamos, de gente que ha padecido la enfermedad de cáncer de mama y que busca nuevas estrategias para reformular la resiliencia después de una enfermedad. Entonces, bueno, partiendo de una experiencia que se había llevado a cabo en Canadá y luego que se replicó en La Plata, en la ciudad de La Plata, bueno, decidimos traer esta actividad del remo para proponerla a las personas que después de la enfermedad de cáncer de mama, bueno, quieren seguir previniendo las secuelas que produce el tratamiento del cáncer. La remada es el sábado a las 7 de la tarde y cuentan con apoyo. Por supuesto, la gente de Jugo de Canoa y de Trinkelauquenkayak siempre está presente para darnos una mano, así que bueno, vamos a hacer una jornada, la que denominamos Jornada Rosa, que tiene que ver con la concientización en la prevención del cáncer de mama, en la detección precoz y la promoción de esta actividad del remo que Trinkelauquen nos lo permite con la infraestructura que tiene. Claro, ¿no es necesario llevar un kayak? No, 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 porque la gente de Jugo de Canoa va a disponer, va a hacer disposición de sus kayaks, así que bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe y aunque no nos acompañe el tiempo, nos acompañan las ganas y bueno, los esperamos a todos. La convocatoria es llevar materia, ganas, va a haber música, va a haber gente que esté hablando de este tema y bueno, algunos mensajes alentadores siempre para tomar este tema de la enfermedad como algo positivo, como algo que se puede después de esta enfermedad y darle un matiz altamente positivo a toda la actividad.